hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más ahora sí ya estoy yo aquí detrás de cámaras ya ya estamos empezando el día pues y empecé con la cancha ahora pues ella va a preparar lo que son unos camarones empanizados camarones empanizados ahorita le voy a echar empanizador ya tengo el sartén con el aceite y calentando son bien ricos los camarones empanizados como a nosotros sólo nos gusta así empanizados bueno a mí sí me gustan también pero en cebollados también cuando traen bastante cebolla yo así nunca los he hecho nada sólo sólo empanizado así es pues entonces ahí va a poner la cancha a freír los primeros camarones que ya están empanizados y pues y no con repollo así hoy se nos antojó comer es y ya que que pasaron tempranito vendiendo me pido el favor de que empezara a hacer la salida porque ya está ahorita algo ocupada pero ya va a venir también para estar aquí presente así es amigos pues entonces ahorita sólo tengo que esperar que caliente un poco el aceite porque no ha calentado bien y ahí ya ya los he hecho que se empiecen a freír verdad así es pues y entonces yo ya empecé a grabar videos ya estoy aquí atrás de cámaras hoy hasta usted grabando ayer no ayer no no todavía no pude pero como fuimos allá donde el compadre donde el compadre y allá hay sol no podías estar en el sol sí exacto pero aquí como estamos en tu casa aquí sí puedo aquí sí puedo ya estoy grabando y ahí pues y siempre voy a seguir grabando primero dios ahí voy a ya voy a empezar a salir a grabar unos videos aunque sea y pues ya que ya me siento un poquito mejor ya ahorita ya voy a empezar a grabar mi mamá ahorita aquí estoy el que estaba atendiendo ropa sí estaba atendiendo ropa porque logrando un poquito el solito que ya quiere alumbrar no porque estaba así nublado y por eso es de que me puse a atender ropa y atender mis sábanas ropa este pequeña y pantalones que sale mucha ropa miren ustedes y ahí pues ya atendiendo la ropa pero le pedí favor a la cancha que me adelantara esto ajá y ella lo va a hacer y yo voy a hacer la ensaladita así es pues allá mi mamá se va a poner a hacer la ensalada y la cancha ya ya voy a echar los primeros ya voy a empezar a echar los primeros ya cuando el aceite está caliente está aquí ya está caliente después se ponen como amaritos como es esto que cambian de color anaranjaditos se ponen anaranjaditos ajá y pues ya he hecho los primeros ya mi mamá se va a poner a hacer el poquito de repollo que va a llevar así es para su ensalada aquí está mi mamá ya con el pepino y el repollo donde va a hacer la ensaladita la ensalada así es vamos a hacer la ensaladita para acompañarlo ahí con los platillos con el camaroncito así es y los que no les gusta así de ensaladita pues ahí vamos a hacerles sí porque no a todos digamos a Urbín y a Juan Diego no les gusta digamos ensalada pues bien les gusta pero no así como les quisiera decir yo así de vez en cuando ahora así como seguido pues como que si no ya no les gusta mucho y entonces a los que no les guste así con ensaladita pues lo vamos a hacer así con frijolitos frijolitos así voladitos frijolitos volteados volteados ajá sí así si les gusta ajá les gusta ahí los que no les gusta de una forma les gusta de otra porque como ustedes saben muy bien que uno pues les tiene que buscarle la forma ellos para que ellos coman porque como ellos también trabajan y entonces y así se ponen a trabajar sin comer como que si no van a tener fuerza para seguir trabajando así es y entonces pues hay que yo trato la manera de buscarles como ellos para que ellos coman porque si no se van a poner déficit de no comer ya no van a trabajar así es pues entonces eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en casa camarones empanizados y pues con ensalada de pepino y repollo también si así es y a mí como le estaba diciendo la cancha me gustan también encebollados ay encebollados como me gustan camarones encebollados ay no cuando traen bastante cebolla solo por eso se llaman encebollados porque son en cebolla si tienen bastante cebolla ajá si así es al que le gusta la cebolla pues le fascina verdad a mí si me gusta la cebolla les gusta la cebolla si a todos les gusta la cebolla aquí solamente a mí no me gusta ajá a mi mamá no le gusta la cebolla a mí no me gusta la cebolla si y en cambio a ellos pues si les encanta a ellos hay veces que hasta hacen la cebolla así doradita la hacen ahí nosotros para freír un huevo le echamos cebolla pero primero freímos la cebolla y después encima le echamos el huevito ahí para que salga huevo con cebolla bien rico sal vieran que yo tengo una maña también que como no me gusta la cebolla entonces yo lo que hago es cuando hago frijoles así coladitos este le echo primero la cebolla bastante cebolla la doro en el aceite ya cuando está bien doradito entonces la saco y ya el para que quede nada más en el aceite el sabor de la cebolla y la cebolla la saco y el urbincito se encarga de comerse la cebolla dorada que saco yo del sartén él me dice mamá me dice ya sacaste la cebollita que le hiciste aquí está luego ya la echaron una borcelanita dámela a mí me dice ahí se la echan su comida ay Dios pa que más ahí le encanta a él eso así es amigos pues entonces ahí vamos a estarles enseñando como como nos va a quedar el platillo de de camarones empanizados con con ensalada y pues eso es lo que vamos a comer hoy como les digo hoy pasaron vendiendo aquí tempranito y pues se compró y eso es lo que se está haciendo ahorita y ya que aquí es donde empezamos nuestro día a empezar a grabar ya había venido la cancha y empezó a cocinar por favor si porque como así uno solito pues como que si no se alcanza uno mucho verdad y entonces pues antes de salir a grabar comenzamos a hacer desayuno pero logrando aquí pues que estamos aquí haciendo esto logramos a sacar un video ahí para que ustedes miren como comenzamos nosotros nuestro día que Dios nos ha regalado otro día más así es así es así es entonces pues ahí les vamos a estar enseñando como les digo como quedó como quedó el platillo así es bueno amigos entonces ya está listo el camarón ya están los camaroncitos ya acaban de salir ahorita ahí se miran así porque están todos amontonados ya mi mamá hizo la ensalada ya yo ya hice la ensaladita ya y pues entonces este le va a echar sus camarones eso es lo que vamos a desayunar hoy camarones empanizados con ensalada se cayó un camarón así es aquí están como ustedes pueden ver los camaroncitos yo sé que a ustedes también pues se les va a hacer agua a la boca porque aquí pues este se ven bien se ven bien deliciosos ahí están miren ahí están bien rico si miren ese plato mamá levanta el plato este y cancha levanta el otro uno dos tres otra así es ya así es amigos pues eso fue lo que se preparó hoy camarones empanizados con ensalada con ensalada pues eso es lo que vamos a comer hoy yo le dije a mi mamá grabemos el video para antes de salir a grabar pues ya tenemos uno si ya tenemos uno, esto es lo que vamos a desayunar así es que tal vez ustedes también verdad van a desayunar con eso van a almorzar ahí verdad lo mismo si que son bien ricos pues a nosotros si nos gusta nosotros variamos el desayuno lo variamos porque el desayuno hay veces que solos con huevos con frijoles, queso en cambio ahora lo hicimos así pero ya nos aburrimos a lo mejor comamos camarón así es y entonces pues hay que variar un poquito verdad mientras que se pueda hay que hacerlo así es y entonces pues esto fue lo que preparamos ahora y entonces pues ya para desayunar y vamos a salir siempre pues a grabar para ustedes también para que ustedes ahí pues estén un poco divertidos con nosotros si esperando que les guste verdad lo que hicimos hoy en la mañana de desayuno verdad gracias por vernos siempre bendiciones para todos así es amigos si no salimos pues aquí vamos a grabar entonces bendiciones a cada uno de ustedes ya grabé otro video más yo ya voy a empezar a grabar videos yo ya atrás de cámaras atrás de cámaras atrás de cámara nos hacía falta porque como ustedes saben muy bien que uno pues está aprendiendo y uno pues se siente todo nervioso verdad entonces pero ahí vamos poco a poco ahí vamos aprendiendo así es entonces aquí dejo este video nos miramos en otro próximo bendiciones para todos los que nos van a ver adiós